¿Qué pasa con la corredera? Hola, bueno, no sé si tenéis miedo a poner la corredera, quitarla, ponerla, esas cosas que se hacen con el grifo, con el pasacascos, entra agua, tienes miedo, lo que es hacer en puerto, lo que es hacer en un sitio, bueno, pues yo lo voy a hacer ahora, hace año y pico que saqué la corredera para, bueno, porque en invierno normalmente dejo la corredera, fuera y pongo el tapón de la corredera y, bueno, lo voy a hacer ahora para que veáis que es un proceso muy sencillo, se desenroscar bien, va a salir un poco de agua, pero se supone que el pasacascos tiene una barbura que cierra para que no pase mucha agua, algo de agua sale, pero es un proceso realmente sencillo y no hay por qué estar sin corredera si la tenéis y estar buceando el barco, que yo lo hago muchas veces y poniéndome a limpiar carecolidas, sino que simplemente podéis sacarla, poner el tapón, limpiarla y luego volver a ponerla o bueno, o si vais a subir el barco, lo que sea, bueno, que no es un proceso tan difícil, lo más importante en este caso es tener la flechita apuntando a prueba del barco y que la rosca, enrosque bien, cuando se enrosquéis, la rosca es una rosca fina, la se enroscáis, va a salir un poco de agua, pero no tanta, ponéis el nuevo con cierta agilidad y ahí lo más importante es coger bien la rosca, no ponéis nerviosos y porque están dando agua, que no entra tanta, os ponéis a enroscar que la rosca vaya fina, ya está, y luego ver que no sigue brotando agua, así tal, lo vigiláis unos minutos de que no hay hilos de agua ni nada, y es un proceso muy sencillo, así que ahora me pongo con ello, adiós, espero que os guste. Bueno, corredera, calimpita, flecha que tendría que ir para adelante, y este es el tapón que tiene el pasacascos, entonces vamos a hacerlo rápido y con agilidad, pero bueno, tampoco hay que cogerlo, pues luego le vaciamos esa agua que tengo aquí una pera para eso. Entonces bueno, vamos a esto, damos unas vueltas, y esto ahora tiraremos para arriba, se supone que salga el agua, pero no mucha. Ahí va. Voy a intentar que coja bien la rosca, sobre todo. Y esto lo uso para, para que me coja el aire, el agua de ahí, como la... Bueno, ya veis que no es para tanto. Estoy absorbiendo el agua, como es que dice, esto lo estoy dando totalmente a la... a la centina. Igualmente ahora voy a secar con un trapo para asegurarme de que eso no... Bueno, ahí voy a tener un puente a la centina, y estoy dando el agua a la centina. Si escuchasteis ese ruido, hasta la bomba se empieza a funcionar, pero no tiene el agua que no va a poder roderse. Es un sistemita que diría yo. Bueno, pues nada, ahora voy a secar un poco y asegurarme de que aquí no pasa nada de agua, porque pasa cascos y que no queda bien. Lo más importante es no ponerse nerviosos, ponerlo con cuidado, bien hacia abajo. Enroscar, que la rosca la pille bien, no hagáis una rosca mordida, porque es un lío. Y con calma, pero dándose un poquito de prisa para que no entre mucha agua, pero no tiene mayor problema. Adiós.